Mariano Sosa los invita a conocer su nuevo local en Avenida Alvear 442, manteniendo la honestidad y seriedad que siempre los identificó. La mejor opción para comprar o cambiar tu auto está en Mariano Sosa. Ventas, permutas, consignación y además todo tipo de financiación. Mariano Sosa, Avenida Alvear 442, teléfono 442-1961.